Algo muy importante Tenemos 6 días con las plantas en la cocina de maíz parada 6 días No hay harina pan, a partir de mañana no hay 1 kilo de harina pan Ya que es nuestra agencia sucursale para los consumidores venezolanos No hay maíz, no hay maíz para producir No tenemos digamos acceso a la materia prima Tenemos un congelamiento de precios que está matando al productor nacional Que está matando a la agroindustria Pero se están importando a la misma harina y vendiéndola a 2.500 bolívares ¿A dónde va eso? Que el sentido tiene que acabar con el empleo venezolano El trabajo venezolano y poner a sufrir al consumidor venezolano Nosotros queremos producir Que quiero dejarle claro a toda Venezuela Que a pesar de todas las barbaridades Lo que ha hecho este grupo empresarial y mi persona Es trabajar y producir Laかった es que ahorita no siempre van a sufrir al consumidor La segunda toma de las revelaciones Co-1 Es trabajar y completarte Lo que hace